¿Qué es la guerra del Pacífico? Es una guerra del Pacífico importante tanto de Perú como de Chile y que ha tenido repercusiones geopolíticas que duran hasta nuestros días. ¿Te interesa conocer las causas, desarrollo y consecuencias de este conflicto? Dale, entonces quédate hasta el final del video. ¿Qué es la guerra del Pacífico? Tanto Bolivia como Chile habían firmado en 1876 un tratado en el que acordaron una zona de beneficios mutuos, que incluía Antofagasta, en esa época bajo soberanía boliviana. Ante su difícil aplicación, nuevos acuerdos en 1874 fijaron la línea fronteriza en el paralelo 24, además que Bolivia aceptaría no incrementar los impuestos de explotación de los recursos entre los paralelos 23 y 24 por 25 años. En 1878 Bolivia incumple este tratado, imponiendo un impuesto de 10 centavos por cada 100 kilos de salite exportado. Importante resaltar que Bolivia había firmado un tratado de alianza defensiva con Perú en 1873 con el objetivo de imponer a Chile las fronteras convenientes a Perú y Bolivia. Cabe resaltar que Argentina había sido invitado a formar parte de esta alianza, pero esto no fue aprobado por su Senado. Como era de esperarse, Chile rechazaría este nuevo impuesto, negándose a pagarlo. Ante esto, el gobierno boliviano del presidente Hilarion Daza procede al embargo de los bienes chilenos en la zona en febrero de 1879. Respuesta de Chile, ocupar militarmente Antofagasta, que no opuso mucha resistencia al ser su población mayoritariamente chilena. Al enterarse Chile del Tratado de la Alianza Secreta, rota relaciones con ambos países a pesar de los intentos peruanos de mediación mediante la misión Lavalle. Sin embargo, ante la negativa peruana de mostrar neutralidad, Chile le declara la guerra a ambos estados en abril de 79. La guerra del Pacífico había comenzado. En fin, pasemos a ver el desarrollo de la guerra, la cual se basó grosso modo en dos campañas, la marítima y terrestre. Los primeros enfrentamientos de importancia se dieron durante la campaña marítima, en la que Chile intentó bloquear el entonces puerto peruano de Iquique con el fin de asfixiar la economía peruana de exportación y forzar la salida de la escuadra peruana en altamar. A pesar que Perú logra una victoria militar en el combate de Iquique, en donde muere el recordado héroe chileno Arturo Prachacón, simultáneamente sufre un duro revés en Punta Gruesa, en donde encalla la fragata Independencia, la cual era junto con el Huáscar el navío más poderoso de la escuadra peruana. Paréntesis, me imagino te has dado cuenta que la producción ha mejorado en los últimos meses y de hecho quiero que mejore aún más, pero como sabrás, todo tiene un precio, así que las mejoras en iluminación y utilería las he conseguido desde que inicié a usar la aplicación Binomo. Esta aplicación de operaciones binarias me ha ayudado a hacer más dinero de una forma práctica y sencilla. De hecho, ya miles de usuarios la usan en México, Colombia, Argentina, Perú, Guatemala y Ecuador, y tú podrías hacer el siguiente. Estas operaciones binarias se basan en trades que solo te toman unos 30 segundos. ¿Qué necesitas? Tan solo un smartphone y acceso a internet para comenzar a ganar dinero. Te explico brevemente. Antes del trade, deberás hacer un depósito en la cuenta. Para cualquier inversión, debes predecir el movimiento del precio del activo, si este subirá o bajará, como en el gráfico que estamos viendo, y presionamos el botón verde o rojo según cómo pensemos que se comportará en el futuro. ¡Wow! Al parecer nos está yendo bien. Como ves, depende de qué tan acertada sea nuestra predicción. En pocos segundos he podido generar más de 100 dólares de una manera fácil y rápida. Y lo mejor de todo es que las ganancias podrán ser depositadas a la tarjeta asociada sin cobro alguno por comisiones. Ahora bien, realizaré un trade en mi cuenta real con el dinero que he invertido. Y ahora, buenas noticias para todos. Para comenzar esta aventura sin riesgo alguno y aprender a usar la herramienta, podrás usar una cuenta de demostración gratuita de 1000 dólares. ¿Qué esperas? Te dejo el link en la descripción del video para que empieces a hacer dinero. Rápido y sencillo. Tras esto, comienzan las famosas correrías del Huáscar, comandado por el peruano del milenio Miguel Grau Seminario, quien es recordado por poner en jaque a la escuadra chilena atacando sus puertos durante casi 5 meses a pesar de la inferioridad bélica ante el enemigo. Sin embargo, estas victorias acabarían con el combate de Angamos, en el que el almirante Grau recibe una emboscada de 5 buques chilenos que terminó con su muerte tras un cañonazo en el puente de comando, así como el abordaje y captura del Huáscar, último buque que podía enfrentar a la escuadra enemiga. A la par que Chile obtenía victorias marítimas, también las consiguió en tierra, durante la primera campaña terrestre en Tarapacá, en donde los chilenos se imponen al ejército aliado de Perú y Bolivia, consiguiendo el control de las provincias de Tarapacá y el litoral boliviano, que significó la pérdida para los aliados del guano y el salitre. Regresando al mar, Chile sellaría la victoria en la campaña marítima durante el bloqueo del Callao, en el que logran la ocupación del principal puerto del Perú. Como te imaginarás, esto sería una catástrofe logística y económica para el Perú en plena guerra. País que se queda sin puerto, país que no puede abastecerse. En tierra, los chilenos siguieron avanzando hacia el norte, en donde seguía la campaña de Tacna y Arica. Ya con el control marítimo, Chile podía realizar el transporte de pertrechos y personal militar con mayor facilidad, lo que le significó seguidas victorias. Aquí destaca la Batalla del Alto de la Alianza, en Tacna, que además de ser una de las batallas más mortíferas de la guerra, significó la retirada del ejército de Bolivia del conflicto. Esta campaña se sellaría con la Batalla de Arica, en la que las fuerzas chilenas al mando del general Manuel Baquedano, vencieron a las tropas peruanas que ya no contaban con el apoyo de Bolivia. Aquí mueren en combate Alfonso Huarte y el mariscal Francisco Bolognesi, con el recordado lema de hasta quemar el último cartucho. Y te preguntarás, ¿por qué los peruanos eran vencidos con tanta facilidad? Hay que considerar la inestabilidad política del país, que incluyó el viaje del presidente Mariano Ignacio Prado a Europa en plena guerra, hecho que sería aprovechado por el controvertido Nicolás de Piérola para tomar el poder. Presidente, cuyo rival político, Lizardo Montero, se encontraba al mando de las tropas del sur. Montero no recibió las tropas y suministros bélicos que se requerían para la defensa de Arica y Tacna, por lo que se especula que Piérola no los envió para que Montero no gane popularidad ante una eventual victoria. Pero espérate, que aún falta más. Ante los fracasos de negociaciones de paz durante la conferencia de Arica, Chile decidió invadir Lima, con lo que 41.000 hombres desembarcarían en Pisco y Lurín para dirigirse a la capital. Por su parte, el presidente Piérola mandó a armar dos cuestionadas líneas de defensa, en San Juan y Miraflores, tan mal estructuradas que es otra razón de suspicacia de la lealtad de Piérola al Perú. Quien dicho sea de paso, había estado exiliado en Chile bajo el amparo de la burguesía chilena. ¿Coincidencia o no? En fin, el punto es que Chile derrota ambas líneas en las batallas de San Juan y Chorrillos y de Miraflores, terminando con la ocupación de Lima, a la que le siguió la retirada del presidente Piérola a los Andes. La exigencia de Chile, la cesión territorial de Trapacá negada en la conferencia de Arica. Según diversas fuentes, la ocupación de Lima terminó con el saqueo de diversas propiedades en Chorrillos y Miraflores, a manos de los victoriosos soldados chilenos quienes terminaron ebrios a manera de celebración. A pesar de esto, Piérola no ordenó aprovechar la embriaguez del enemigo para atacarlos, otra razón para desconfiar de su lealtad al Perú. Para colmo de males para el Perú, la última esperanza de poder remontar en esta guerra, la unión de Argentina a la Alianza, se ve desvanecida ante la firma del acuerdo limítrofe con Chile por la Patagonia, en el que este último acuerda quedarse solo con la franja adyacente al Océano Pacífico. Más que satisfecho, Argentina ya no tendría razones para entrar a la guerra. A pesar de las presiones chilenas, el gobierno peruano no se rinde, por lo que se da pase a la última campaña de la guerra, la campaña de la Breña, en la que el ejército peruano se basó en una guerra de guerrillas organizadas por Andrés Avelino Cáceres y Lizardo Montero a través de la Sierra Peruana. Por su parte, las tropas chilenas fueron lideradas por Patricio Lynch, quien era conocido por sus expediciones en la costa norte del Perú en 1880. Esta campaña prolongaría la guerra por dos años más. A falta de tropas profesionales, las guerrillas peruanas se organizaron en torno a campesinos e indígenas mal armados. Ante la fatiga de tantos años de combate, se iría armando un tercer bando que optaba por el fin de la guerra a pesar de la cesión de Tarapacá, liderada por Miguel Iglesias, quien asumió la presidencia reconocida por Chile. Este nuevo bando se concreta tras la derrota peruana durante la Batalla de Guamanchuco, en la que las tropas al manto de Cáceres caen ante Chile. Esto permite la creación del gobierno regenerador de la República Peruana al mando de Iglesias. Por otro lado, la autoridad política de Lizardo Montero no se terminaría de desvanecer hasta la ocupación chilena de Arequipa, dos meses después. A pesar de la oposición de Cáceres, Iglesias firma el Tratado de Ancón, en el que se cede definitivamente Tarapacá a Chile, además de la ocupación de Tacna y Arica por 10 años. Al término de este lapso, se realizaría un plebiscito si quedan bajo soberanía chilena o si regresaban al Perú, aunque en realidad la provincia de Tacna no fue reincorporada hasta 1929. Las fuerzas chilenas terminarían de abandonar territorio peruano en agosto de 1884. Esto sería seguido por la guerra civil peruana entre el 84 y 85, entre partidarios de Iglesia y de Cáceres, con la victoria de este último, tras la que asuma la presidencia para dar inicio al periodo de reconstrucción nacional. Con respecto a Bolivia, se realizó un pacto de tregua de 1884 en la que Bolivia acepta la administración chilena de los territorios en disputa, los cuales no pasarían oficialmente bajo soberanía chilena hasta el Tratado de 1904, en el que la provincia boliviana del litoral es cedida a Chile, convirtiéndose en la región de Antofagasta. Como conclusión, esta cruenta guerra significó para Bolivia la pérdida definitiva del mar. Para Perú, además de la pérdida de su territorio y sus valiosos recursos naturales, una catástrofe económica que vino de la mano de la destrucción de su infraestructura. En cambio para Chile, esto significó una importante excesión territorial que gracias a los recursos se consiguió la modernización del país y el ascenso de su influencia política en la región. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que Piedola fue un traidor como lo aseguran algunas fuentes? ¿Te parece que el Perú tuvo una oportunidad de reivindicarse de haber tenido una mejor administración? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!